A menos de un mes de que entre en vigor la ley desplastificate en Baja California Sur, que prohibirá el uso de plásticos en los comercios, el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, planteó a los integrantes del Instituto Municipal de Planeación tomar la avanzada e iniciar entre la sociedad, autoridades y en las escuelas un movimiento de conciencia ecológica a través de la desplastificación. Estamos por implementar la medida y le estoy proponiendo al IMPLAN que se haga la última consulta a los sectores productivos porque la desplastificación va a llevar a La Paz a una medida irreversible para la protección del medio ambiente. Vamos a blindar el medio ambiente en la protección de este aspecto. El Edil añadió que la pregunta es qué tipo de destino queremos para La Paz. Por ello, dijo que a través del IMPLAN se convertirá en el ente rector del desarrollo de la planeación del municipio de La Paz. ¿Qué puse hoy sobre la mesa? Una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de desarrollo turístico es el que queremos para La Paz? No queremos que pase lo que ha ocurrido en otros destinos donde tenemos hoteles de primera y ciudades de tercera o cuarta. Queremos un desarrollo armónico e integral donde primeramente se privilegie los beneficios y los satisfactores de quienes viven en una comunidad. Añadió que las ciudades que planean su futuro, las economías que establecen los lineamientos para su desarrollo, son aquellos casos de éxito que hay para el desarrollo y crecimiento regional. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.